Amigas y amigos, muy pero muy buen domingo a todas, espero que estén pasando un hermoso y bendecido fin de semana, súper rico verdad, estar con la familia, yo aquí estoy trabajando de casita, me les he desaparecido, a ver, parece que ayer no les puse video, puede ser que hoy sí, todo puede ser. He estado pensando toda esta mañana y digo, pues sí, todas nos gastamos este dinero juntas y todas compramos cosas juntas, yo no entiendo por qué yo soy la única que tengo que estar sumando recibitos aquí por días, mis amigas, si me han notado esta semana, me he desaparecido más de YouTube, ¿por qué? Porque ya se me aproxima los días de que tengo que hacer los impuestos, parece, no estoy segura, pero parece que en abril, como el 14 de abril, es cuando tenemos que tener ya todos los impuestos hechos, escuché por ahí, que dijeron que supuestamente podían extender por lo del COVID y eso, que se iba a extender un poquito más, pero ni para qué le busco, ¿verdad? Estoy sume y sume y vean, los paquetes siguen saliendo de todas partes, mis amigas, ya no hay un qué hacer, por eso dije, ¿saben qué? Vean, todavía tengo todo esto que tengo que sumar, ya se me cayeron y ya no hay un ni la puerta, así que estaba pensando, híjole, pues si yo no me los gasté sola, fueron todas, todas ustedes me hicieron hacer esto, así que órale, se me viene de una por una aquí a la casa y vamos a sumar juntas. Feliz lunes a todas, espero y estén pasando un hermoso y bendecido día, amigas, les cuento, terminamos, gracias al eterno, que terminamos de sumar todos los recibos que tenía, fueron momentos, tengo yo creo que meses, sumando poquito aquí, poquito allá, hasta que dije, ¿saben qué? Me tengo que poner y no parar hasta que todos los recibos estén sumados, ayer terminamos, gracias al eterno, mi niño, súper bueno con el teclado para poner los números de los recibos y yo era la que se lo leía y cruzaba los recibos para, como quien dice, no confundirnos al rato. Fue un desastre, gracias al eterno, ya está terminado, ya nada más espero mi cita para hacer mis impuestos, no creo que vaya a salir muy bien, pero esperemos y que aunque sea no me meten problemas, ¿verdad? Con eso me conformo. Pues bueno, mis amigas, vamos a mirar, ahora sí, mercancía, que es lo que tenemos aquí en la RAS, ando súper cansada, si bien entrego los ojos bien colorados, ando bastante cansada, pero ni modo, hay que darle al trabajo, mis amigas, que si queremos comer, de así mi papá, tenemos que trabajar. Y a mí me gusta comer, así que vámonos a mirarme el mercancía. Este set de Nine West en solamente $9, aquí tienen otro en la parte de arriba por solamente $9 también, uno de Anne. por solamente $9, todo $9. Este es un set de aretitos guías, preciosos. Vamos a ver para este lado, a ver qué más tienen. Juicy Couture, $7, $7 y $6, el de aquí de abajo, que vienen siendo como unas abejitas, nada más que bonitas. Vamos a ganar para este lado, a mirar un poquito de bolsas, aquí está esta guía. $4, $40 es lo que están pidiendo por ellas, así tiene cierre en el centro. Vean, aquí está una Vera Wayne, nunca había mirado esta marca aquí, mis amigas. Es de $100, ven cómo es de los lados, nada más es para colgarse del bracito, no tiene nada para hacerse crossbody. Y tiene un botoncito aquí en el centro. Nunca, nunca había mirado una aquí. Vean, aquí está esta Calvin, esta es de $60. Esa sí tiene doble cierre. Tiene el cierre de aquí, un compartimento en el centro, otro cierre aquí. Esta DKNY me encanta, toda blanca por $40. Tiene su correa ajustable. Una pequeñita de Carl por solamente $40, también correa ajustable. Y vean, aquí hay otra Carl. Estas se me figuran panzoncitas. Esta es de $45, vean cómo es. Está muy bonita, también correa ajustable. Y estos acabaron de llegar hace ratitos. Son tops para hacer ejercicio, mis amigas, de $16. Súper baratos, ven qué bellos. Vamos a ver el precio original, ¿ok? Bueno, si puedo, $40. Vean nada más qué bellezas. Esto es lo que tienen en zapatos ahorita. Estos son Jelly Pops por solamente $20. Tamaño 5,5, mis amigas. Están preciosos, ¿verdad? Vean estos. Indie Amo, $15. Good Year, como las llantas. $27 por estos. Vean estas chanclitas, como que tienen perlitas. También en 5,5 por solamente $20. Estos son Mad and Girl. Aquí hay unos guías preciosos en $20. Estos también, $70 dólares en 5,5. Michael Kors. Estos de la marca Chinese Laundry por solamente $23. $23 dólares. $23 dólares también por estos. Estos son marca Contesa. TKNY. Parece que estos ya los habíamos mirado por $40 dólares. Aquí hay unos guías porque tienen un papelito colgando. En tamaño $7,5 por $28 dólares. Pero vean, está un poquito más grosecita la plataforma. Están muy bonitos. Están algo diferentes. Estos de la marca Sperry por $27 dólares. Y son así de la parte trasera. Son un poquito diferentes. Yes, en un precioso amarillo. Tamaño $6. $13 dólares. Y estos que son, estos taconcitos. Esta es la marca de $38 dólares. Estos están preciosos. Ya ven que mi debilidad es todo lo rosadito. $15 dólares por estos Black River. Estos también están bellos. De $20 dólares. Marca Elditas. Me brinque unos números a los ochos. Vean, aquí están estos Lucky Brand por solamente $23 dólares. Aldos por $28. ¡Qué hermosura! Vean estos curiositos que están llegando de la marca Tom's por $25 dólares. Con naranjitas. Y vean estos. Igual el mismo precio. Vamos a mirar un poco de blusitas. Que ya tenemos días que no entremos a esta sección. Estas son de solamente $9 dólares. La marca parece que dice que es Love. Vean cómo tiene sus manguitas aquí. Me encanta todo lo que es doradito con negro. Me hace bello. $11 dólares por esta. La marca es Lavish. Tiene sus correitas ahí en la parte de abajo. Y este es un $89 Madison. Vean el detalle en las manguitas. Y esta es de solamente $10 dólares. Aquí está esta por solamente $11 dólares en tamaño mediano. Eden en Olivia. Tiene sus botoncitos aquí. Y su amarraberita ahí. Que claro, se puede desatar. Vean esta Calvin. Toda blanca. Por $20 dólares en tamaño mediano. Y así son las manguitas. Como un poquito a bombachaditas. Estas ya las hemos mirado. Cada rato llegan. Esta de solamente $14 dólares. Parece que la marca es Emily. $14 por esta. Y esta es la marca. No se le alcanza a leer porque alguien le puso la etiqueta ahí. Emily Daniel. Para la oficina, mis amigas. $11 dólares por esta. Tommy Jeans. Por solamente $15 dólares. En un navy blue. Otra Calvin. Vean con sus manguitas a bombachaditas también. Por solamente $20 dólares. Olivia en Martin. Por $13 dólares. Vean están llegando nuevamente las Tommy's de corazoncito. Aquí está esta en mediano. Por solamente $15. $89 dólares. Con sus diamantitos. Vean. Nada más. Por solamente $11 dólares. Estas ya las hemos mirado antes. Una Guess. En tamaño mediano. Por $13 dólares. Esta tiene como hojuelitas. Está bella. Creo que a esa le va a gustar a Lee. $13 dólares por esta. Creo que no es de marca reconocida. Están saliendo mucho las bebés así con brillitos. Vean. De diferentes colores. Esta es de $13 dólares solamente. Las Calvin's de cuellito. En mediano por $17 dólares. Este es negro negro, mis amigas. Vean. Aquí hay otra bebé de solamente $13 dólares. Vean cómo es la manguita. Y aquí está otra. Para que vean lo que les digo. $13 dólares también. Esta está muy sexy. Toda negra. Las crop tops de la marca Tommy. Con Tommy todo al costado. Por solamente $15 dólares. Y parece que aquí veo otra de $16 dólares. En mediano. Con su cuellito. Esta de $13 dólares. Vean nada más. Con una supermodelo en la parte de enfrente. Por solamente $13 dólares. Y vean esta de la marca Mark of New York. Por $18 dólares. Mis amigas. Vean esta manga. Está totalmente diferente. ¿Cómo es de la parte trasera? Nada más así. Le están llegando otra vez las DKNY largas. Por $20 dólares. Este es así. Tiene como brillitos en la parte de enfrente. Y aberturas aquí a los lados. Parece que una clientecita me había pedido una así el año pasado. Y no se la encontramos ya. Vean. Seguimos con esta Yes. De solamente $20 dólares. Tiene su cuellito en doradito. Igual el logo. Y las mangas mis amigas. Es negra negra. ¿Ok? Bueno mis amigas. Creo que nos vamos. Porque tengo que regresar a trabajar. Las miro hasta la próxima. Besitos a todas. Que el eterno me los bendiga. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!